Hay una tarjeta tuya que está lista, por si necesitáis tarjeta. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Final de categoría 2-250. Azul, Manuel Moncada. Chile, Blanco, Julio César Brasil. ¡Gracias! 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 esto es el mismo si no marco todo el cuerpo todo el cuerpo vamos Manuel sigue pegando va a chocar va a amarrar, sigue pegando manos manos eso 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 es 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 nos 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Ok, ok. Gana un castillo para ver si va a ruolo el cargador. Porque parece que es mi tema más cerca. La mina está sacada. 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 La mina está sacada.